Hola, hoy en Apologética Católica hablaremos del diálogo interreligioso. En este mundo en que vivimos hoy hay muchas religiones, es una sociedad muy pluralista donde las creencias son muy diversas. Tenemos algunos que no creen en Dios, algunos que creen en un Dios un poco no personal, otros que son denominaciones cristianas, tenemos a la religión judía, a la musulmana, y nos vamos a encontrar en nuestra sociedad, en el trabajo, tal vez en nuestros momentos de recreo, de momentos de vacaciones, con personas de diversas creencias. Y cómo entramos en diálogo y podemos realmente de alguna manera compartir con ellos cosas de nuestra fe y al mismo tiempo escuchar lo que ellos tienen que decir. Por supuesto, primero de todo, el diálogo es siempre una búsqueda de realmente compartir con la otra persona de la mejor manera posible, de la mejor igualdad posible, el tiempo de la conversación que tengamos. Y de darle tiempo al otro a que pueda también exponer su manera de hablar y sus creencias. Y tenemos que estar abiertos a la posibilidad de que algunas cosas que puedan decirnos, o tal vez varias o todas las que nos dicen, puedan ser congruentes con nuestra fe y que podamos también al mismo tiempo aprender algo que nos tengan que decir. Por supuesto, también ellos tienen que estar abiertos a escucharnos a nosotros. Ciertamente, primariamente yo diría, aprende tu fe, aprende lo mejor que puedas sobre tu propia fe para que así puedas compartir verdaderamente lo que es tuyo. Pero no te mantengas ciego y cerrado a lo que el otro tenga que decirte. El verdadero diálogo permite ese compartir y no domina la conversación tratando de imponerlo de uno. Siempre intentando encontrar puntos en común, cosas que nos ayudan a ser mejores humanos, a entendernos mejor y a caminar juntos en este mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!